De tal palo calastilla De tal palo calastilla Y yo a mi viejo he salido Y yo a mi viejo he salido Los cielos por delicios Contro los cinco sentidos Y a mi me pasa lo mismo Con el mayor emisión Y aunque el tiempo acarra No me lo voy a llevar Conmigo por las arenas Para que nunca se pierda Las semillas los piernas Buena sombra le comía Al que se acerca buen árbol Al que se acerca buen árbol Buena sombra le comía Al que se acerca buen árbol Buena sombra le comía Al que se acerca buen árbol Al que se acercaba el arco, este vino está volvía, en el rocío pensando Y me dice que el camino es que la cena ha acabado Y aunque quiera tocará, no me lo voy a llevar, conmigo por la arena Para que nunca se pierda, la semilla rociera Que agradecías la tierra, si buena siembra te río Si buena siembra te río Que agradecías la tierra, si buena siembra te río Que agradecías la tierra, si buena siembra te río Si buena siembra te río Que bonita fuera esta, que la vuelva de marquillo Antes de escaparse al cielo, con la bien de los ríos Y aunque quiera tocará, no me lo voy a llevar, contigo por la arena Para que nunca se pierda, la semilla rociera Lo mismo que agua de mayo, como caricia del viento Como caricia del viento Lo mismo que agua de mayo, como caricia del viento Lo mismo que agua de mayo, como caricia del viento Tiene avivando este niño, aflo de mi sentimiento Porque a la blanca paloma, ya la tiene en su adentro Y aunque quiera tocará, yo me lo voy a llevar, contigo por la arena Para que nunca se pierda, la semilla rociera